En la siguiente nota conozcamos Fruit Point Costa Rica, empresa pionera en la elaboración de silopacas utilizando el rastrojo de la piña. Bienvenidos amigos a un programa más de Agro Actual. Hoy nos venimos y estoy acá con el producto silopiña. Nos venimos para Fruit Point, una empresa acá en Venecia de San Carlos que se dedica a lo que es el proceso y la elaboración de este producto. Para lo cual vamos a empezar a conversar con Don Juan Villegas. Don Juan, bienvenido a Agro Actual. Primero que todo cuéntenos qué es Fruit Point y hace cuánto están en la industria de la piña. Sí, bueno bienvenidos. Fruit Point realmente ha sido comercializador por más de 15 años de frutas, principalmente piña en Europa. En enero del año pasado comenzó a ser productor aquí en Venecia de San Carlos, pero quiso hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Ser productor y marcar la diferencia apostándole a la ciencia y tecnología con un desarrollo sostenible. Partiendo de eso, bueno, ya éramos conscientes que en el sector piñero el rastrojo después de cosecha, si no se maneja adecuadamente, pues puede ser un problema ese subproducto, ¿verdad? Lo que es el rastrojo. Genera mosca y puede perjudicar a los vecinos ganaderos. Entonces, partiendo de ese hecho, analizamos ideas de qué más se podía hacer con ese subproducto. Por ahí estaba generar algunas fibras para textiles, para papel. Pero analizando el volumen de ese subproducto, se nos ocurrió que podía ser una alternativa para alimentación animal. Empezamos a hacer pruebas, desarrollar un poco el proyecto y hoy por hoy tenemos lo que son las silopacas de Fruit Point, ¿verdad? De triturado de la mata de piña. Aquí tenemos la materia prima, ¿verdad? Es esto, es un triturado, es una fibra efectiva que tenemos todo el análisis bromatológico. Posteriormente nos puede hablar un poco más el nutricionista que trabaja con nosotros y vamos a conocer un poco más en detalle desde campo hasta que se forma el producto final, que ha sido un éxito hoy por hoy aquí en la zona y en todo el país porque tenemos tráiler que se van a todas las provincias prácticamente. Así es amigos, bueno, vamos a darnos un tour. Acá vamos a ir a las plantaciones donde precisamente se recoge este producto, donde se tritura y que nos vayan contando un poquito lo que es el proceso y hasta llegar a lo que es el producto final, ya cuando es consumido para los animales. Nos vamos para campo. Y es que estamos acá desde el puro campo, donde propiamente se sale la materia prima de este producto y estamos con don Juan Pérez. Don Juan, cuéntenos qué hacen acá los colaboradores en este proceso. Buenas, ¿cómo le va? Vea, nosotros aquí preparamos el triturado para ensilado. Nosotros aquí, yo soy el encargado de campo. Como usted puede ver, ahí está la cuadrilla. Nosotros nos dedicamos a seleccionar la mata que vaya bien limpia, de la mejor calidad, para que el producto llegue de la mejor calidad a la planta de ensilado. Primero cortamos la mata, después tengo otra cuadrilla que es la que va triturando el restrojo de piña para que vaya de la mejor calidad a la planta de ensilado. Aquí podemos ver, bueno, esto es una plantación que ya se fue cosechada. Correcto. Ahí están preparando, pasa la trituradora recogiendo el chapulín. Correcto. Y ya va saliendo la materia prima. Y acá al frente podemos ver cómo queda ya el terreno. Don Juan, como parte de la política de ustedes, ¿qué diferenciación hacen en la parte del manejo agronómico de lo que es la planta en este proceso? Bueno, un punto importante a destacar es que nosotros trabajamos sobre una línea de producción libre de pesticidas. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio con los profesionales para producir nuestros mismos organismos benéficos en el manejo agronómico, tanto para controlar enfermedades como para controlar plagas. Entonces, de ahí que también garantizamos que este producto no lleva ningún residuo químico. Ese es un punto muy importante. ¿Qué más nos diferenciamos? Somos conscientes de que estamos extrayendo materia orgánica del campo y luego tenemos que reponérsela. ¿Y cómo se la reponemos? Bueno, como abono orgánico ya composteado. Estamos desarrollando un trabajo a mediano plazo, que es utilizar el rumen del bovino como un biodigestor. Entonces, lo alimentamos con mata de piña triturada. El animal lo boñiguea, lo mezclamos con acerrín, añadimos microorganismos y lo terminamos de compostear y devolvemos eso a campo. Ese es el trabajo en el cual estamos desarrollando. A un mediano plazo ya tenemos algunas pruebas validadas. ¿También están aplicándole el agua? Claro, ese es un tema también importante a resaltar. Cuando nosotros compactamos la xilopaca, hacemos una extracción del lixiviado, donde aumentamos la materia seca del producto, que es beneficioso para el ganadero, porque compra por materia seca más concentrada, pero ese lixiviado nosotros le damos un manejo, donde lo mezclamos con algunos productos, algas, aminoácidos, aparte que ya él trae sus propias proteínas y aminoácidos y clorofila y demás, lo enriquecemos para utilizarlo como un bioestimulador en nuestro propio cultivo. Entonces, al final es una economía circular en la cual estamos trabajando. Continuamos con más y ahora estamos con Josué Calderón, el cual nos va a hablar, Josué, de la control de calidad que ustedes hacen acá, ya en lo que es la planta de empaque. Ok, buenas, buenas. Sí, claro, aquí mi persona y otro compañero nos encargamos de lo que es la producción, ligado a lo que es control de calidad y de esta manera también trazabilidad del producto. En cuanto a lo que es control de calidad, bueno, el control de calidad se hace una vez que llega el triturado, se revisa a vista de que no haya contaminación física y a partir de esto se toman muestras para mandarlas al laboratorio para lo que es análisis de micotoxinas, análisis de que no haya presencia de productos químicos, y la calidad nutricional. En lo que es la trazabilidad, bueno, usted puede observar, cada silopaca lleva una numeración, esta numeración es lo que nos indica, es el lote, el blog de donde viene este triturado, además a esto se le agrega la fecha de producción en que se hizo la silopaca, también que el chofer que trajo esta silopaca, el triturado, quien envaló esta silopaca, entonces con esto le garantizamos al productor una trazabilidad del 100% del producto. Continuamos acá en Fruit Point y ahora vamos a hablar con don Oscar González, quien nos va a comentar acerca del producto final. Acá ya estamos en el área de bodega, don Oscar, háblenos de este producto. Claro que sí, don José, muchas gracias, más bien, como usted lo menciona, acá atrás tenemos ya el producto terminado, el ensilaje como tal, este producto, bueno, ya vimos un poco todo el proceso de elaboración, este material ya en su etapa final son 240 kilogramos de peso mínimo que nosotros garantizamos a los productores. ¿Por qué peso mínimo? Hablamos de un peso mínimo pensando en que el productor nunca vaya a llegar a su finca, que quiera pesar el material y que le vaya a llegar menos de lo que tal vez nosotros le estamos ofreciendo. Pero la gran realidad con el peso de las silopacas es que el rango de mayor repetibilidad va de los 250 a los 255 kilos. Entonces inclusive para estimaciones de consumos y balances de dietas nos basamos más en este número que en el 240. Hábleme del valor nutricional que tiene este producto. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, bueno, la calidad nutricional de este material, la calidad que hemos alcanzado es muy dependiente de todo el proceso como tal. Nosotros tratamos que desde el inicio ir a pequeños pasos para poder garantizar la calidad que tiene este material en su etapa final. ¿Cómo hacemos eso? Eso arranca desde el triturado del material. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos un picado, sino un triturado como tal. Esto nos genera una hebra larga que nos incentiva rumia, salivación, salud ruminal y previene entonces todo lo que desencadena, por decirlo así, la acidosis ruminal, que son renqueras, problemas reproductivos, anorexias, diarreas y demás. Eso por ese lado. También, además, garantizamos que el producto, como ustedes notaron, se le elimina ñongas, se le elimina raíces. Eso es previniendo la contaminación con tierra y con microorganismos que nos puedan afectar el proceso fermentativo como tal. Además, después de eso, se asegura que el material cuando viene transportado viene en carretas limpias y llega a un área de residuo de alimento que es limpio también, porque a pesar de ser un alimento para consumo animal, es un alimento y tenemos que buscar que sea lo más inocuo posible. Eso por ese lado. Ya al llegar acá y después de la extracción de agua, de la aplicación de inóculos bacteriales, que también nos ayuda mucho a que el proceso fermentativo se dé de la manera correcta y nos ayuda también a que la estabilidad del material en el tiempo sea mayor y nos permite tener almacenamientos por periodos más amplios. Ahorita, inclusive, tenemos pruebas de 4, 5 y 6 meses que hasta el momento realmente han sido un éxito. Además de eso, con los inóculos también se le aplican enzimas degradoras de pared vegetal. Estas enzimas nos aportan al proceso fermentativo debido a que nos degradan la pared vegetal y nos ayudan a que los mismos nutrientes, que los carbohidratos principalmente, que están dentro de la parte lignificada, estén más expuestos, tanto para el microorganismo que estamos aplicando en el inóculo como para los animales al momento de su consumo. Desarrollamos un material que no es altamente protéico, pero que sin embargo cumple con lo que los nutricionistas hablamos, que es de un 8 al 9% de proteína, que es lo suficiente para una adecuada activación ruminal. Energéticamente sí hacemos mucho la diferencia. Es un material que actualmente el promedio de energía nos ronda las 2,6 megacalorías de energía digestible. Esto es bastante alto en comparación a los diferentes forrajes o pasturas que se desarrollan acá, principalmente en la zona de Bajura. ¿Cuánto? Bueno, antes me decían que ya tienen pruebas de 4 o 5 meses. ¿Cuánto es el periodo de fermentación que lleva el producto? ¿A partir de cuánto de ensilado ya se puede utilizar en los animales? De hecho nosotros trabajamos con 21 días de fermentación. Ya tenemos datos, hemos hecho pruebas inclusive, que antes de esto ya encontramos estabilidad en el material, estabilidad en la temperatura, estabilidad en el pH, pero le damos los 21 días por cuestión de asegurarnos que todas las silopacas cumplan con el proceso fermentativo adecuadamente. Además, todo el material que se distribuye acá, que se vende, ya lleva con los 21 días cumplidos y está listo para consumo animal. No se vende antes, por decirlo así. Finalmente, ¿cómo contactarlos? ¿Cómo hacen lo que es propiamente? ¿Tienen un plan de ventas? Me decía, y obviamente un cliente nuevo tienen que incorporarlo dentro de la cartera, por decirlo así, de la programación que ustedes tienen, porque según me decía, la producción prácticamente que se va produciendo, valga la redundancia, se va colocando también ya con los clientes. ¿Cómo está ese tema? Exacto. De hecho, parte de la estrategia, ¿verdad?, para poder darle seriedad al proyecto y seguridad al productor, ha sido manejarlo por medio de una programación semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder comercializarlo, principalmente en esta época, que como usted dice, las deficiencias de fibra a nivel de finca son muy altas, las ventas han subido mucho. Por lo tanto, hemos tenido que trabajarlo de esta forma, y programar semanalmente las ventas. Entonces, clientes nuevos que nos lleguen ahorita, como estamos en un proceso de crecimiento y mejora continua, lo que hacemos es colocarlos en lista de espera. De esta forma, podemos garantizarle a los productores que ya nos vienen comprando de aquí para atrás, que ya nos han brindado su confianza y que al mismo tiempo, y los animales ya pasaron el proceso de acostumbramiento y ya somos parte de su dieta, poder asegurarles que siempre vamos a tener este material disponible para ellos, que ha sido en gran parte una de las razones por la cual el producto ha tenido tan buena aceptación a nivel de mercado, porque garantizamos el producto, la disponibilidad no es 100%, porque eso depende de cómo se comporte el mercado, pero nuestra producción es durante el año, como nuestro proceso, durante todo el año, perdón, como no dependemos de un proceso de secado al sol, entonces lo que llueva o no llueva, verano o invierno, nosotros estamos produciendo silopacas. Tenemos diferentes plataformas por medio de las cuales nos pueden contactar, puede ser redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, ambos son como en Silado Fruit Point, aparecemos, si no puede ser directamente a mi celular, que es el 6354-9659, que yo soy el que está encargado, perdón, de todo lo que es la parte de comercialización, entonces yo puedo acomodarme para ver en qué día, en qué momento, y dependiendo del volumen de silopacas podemos realizar la venta, y ya a partir de ahí poder garantizar al productor que va a seguir llevando cuando él necesite, o según la programación que hayamos estipulado. Y es que uno de los productores acá en la zona que utiliza este producto es don José Roberto Rodríguez, acá tenemos a su colaborador don Manuel Alfaro, el cual nos va a contar cómo ha sido la experiencia con este producto. Sí, en realidad este producto, ahora que el pasto está muy bajo, ha sido una gran ayuda para lo que es ya la lechería y los toros de engorde, es muy bueno en realidad.